...de informarle y por qué no hasta de sensibilizarle, es indescriptible, razón por la cual es el motor que me impulsa día a día a realizar mi trabajo de la mejor manera. Soy Giovanni Montoya Silva, Zacatecano de corazón, y es un placer pero sobre todo un orgullo formar parte de la familia Azteca-Zacateca. ¡Gracias por ver el video! Así es, esta información está muy buena para todos los papitos y mamitas, porque ustedes saben que es muy importante tener a los niños siempre entretenidos en buenas actividades. Es por eso que conoceremos este taller de grabado para los pequeños.